¡Seguimos con el diario del lunes! Y hay una nueva tendencia en el mercado. Mandarse de una con Pacar, el servicio de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas con llegada a todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también? Bueno, vamos a incursionar nuevamente en el terreno político y en este caso vamos a hablar de una elección que me parece que tenía un final prácticamente cantado, al menos así lo decían las encuestas previas, ¿no? La elección en Jesús María. Sí, bueno, estaba el intendente Luis Picat, ahora resultó ganador Federico Zárate en uno de los triunfos tranquilos, podríamos decir, que tuvo junto por el cambio en la jornada de ayer. ¿Cómo será de tranquilo? Lo que ya tenía previsto, por ejemplo, Luis Joés, el pasaje... Desde el viernes. Se tomó el colectivo para ir a celebrar desde el viernes a celebrar a Jesús María. Bueno, está en contacto con nosotros el intendente electo de Jesús María, Federico Zárate. Un placer saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todo el equipo, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, Federico, vos también sentías que la victoria estaba medianamente asegurada, ¿o no? La realidad es que la sensación en la calle era esa para nosotros. Era un desafío difícil, más allá de lo que parecía a nivel provincial o lo que indicaban las encuestas. La decisión de Luis de no renovar implicaba este doble desafío, encontrar también ese liderazgo natural que necesitábamos. Luis solamente ha hecho una gestión de cuatro años. Y como ha sucedido en otros municipios, muchas veces los secretarios de gobierno, en mi caso, no teníamos la legitimidad absoluta y no éramos sumamente competitivos en otras localidades, como ha sucedido en Jesús María. Realmente creo que hemos cumplido con creces este doble desafío. Lo primero de que Luis pueda generar esa sucesión necesaria, la alternancia necesaria para que la ciudad siga creciendo y principalmente, en mi lugar, poder representar fuertemente también la necesidad de los vecinos. Así que haber ganado con el 54, casi 55% de los votos, una diferencia de más de 20 puntos, creo que para nosotros ha sido una gran evaluación por parte de los vecinos y un gran respaldo, ¿no? Federico, buenas noches. ¿Qué pudiste hablar con Luis Picat respecto de justamente esa decisión, de no ir por la reelección? Justo en medio de un debate donde había otros intendentes buscando la RR, incluso Picat decidió bajarse, incluso teniendo muchas chances, porque el oficialismo por ahí siempre tiene un poco más de chances de ganar. ¿Qué pudiste hablar con Picat sobre su decisión y cómo lo viste? Bueno, con Luis nos conocemos ya en el 2014. La realidad es que venimos todos del sector privado. En el 2019, cuando asumimos el gobierno de la Municipalidad de Jesús, el único que tenía experiencia en lo público era Luis. Y hay una impronta muy fuerte en la forma de hacer política o cómo la concebimos nosotros. Y una de esas improntas tiene que ver con la alternancia. Para muchos la decisión de Luis fue toda una sorpresa, una novedad. Para nosotros no. Incluso desde mi lugar, hace un año le había comunicado ya a Luis que no iba a continuar como secretario de gobierno si él llegaba a decidir otra cosa. En este caso, ser reelecto. Así que realmente nosotros conseguimos la política en ese sentido de otra manera. Creemos mucho en la alternancia. Creemos que los gobiernos y los intendentes que gobiernan cuatro años lo hacen con un ritmo, con un ímpetu, con unas ganas totalmente diferentes. Los segundos cuatro años ya terminan siendo más políticos, más de posicionamiento. Y eso termina yendo en detrimento de las ciudades. Así que no fue ninguna novedad. El gran desafío era que la ciudadanía lo entendiera y encontrar la sucesión, en este caso en mí, y que realmente nos acompañaran. Creo que todo el equipo está muy convencido de estas nuevas formas o estas nuevas prácticas y herramientas de hacer política que también te llevan necesariamente a construir en equipo. Uno, cuando asume la intendencia durante estos cuatro años, sí o sí tiene la necesidad de empezar a crear equipos y a crear nuevos liderazgos para que el día de mañana lo reemplacen. Creo que eso también ayuda a que la alternancia sea mucho más potente. Federico, ¿estás de acuerdo con esto de que la mayoría de los políticos dicen que no se replican las elecciones? Cuando se vota para intendente se vota una cosa, cuando se vota para gobernador se vota otra. ¿Cómo crees que puede repercutir esto el 25 de junio en la elección en Jesús María? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Generalmente soy políticamente incorrecto. No hay mucho para discutir. Cuando las gestiones son buenas, la gente las va a acompañar. Sea provincial, nacional, municipal. La gente hoy está votando más personas, más candidatos, más capacidad de gestión, más propuestas que partidos políticos. Los partidos políticos hoy, las estructuras partidarias, yo vengo del radicalismo, han sufrido un desgaste innecesario. La gente tiene una apatía tremenda hacia la política y creo que hoy las gestiones que son buenas, que han sido eficientes, que le han dado soluciones al vecino, van a continuar. Las gestiones que pierden, pierden porque no han hecho las cosas bien, no porque existan cuestiones partidarias en el medio o cuestiones que tienen que ver con la vieja política o los vicios de la vieja política. Creo que hay que ser más autocríticos como políticos y principalmente creo que nosotros tenemos la función de gobernar como corresponde y si hicimos las cosas bien, la gente te da la derecha. Jesús María ha sido un fiel reflejo de eso. En mi caso me toca ser el candidato intendente y el intendente electo próximamente más joven de la historia de Jesús María en una ciudad muy cosmopolita, muy de oportunidades, pero también conservadora. Y realmente creo que tiene que ver con esto que te digo, las gestiones buenas continúan y en cualquier índole, nacional, provincial o municipal. Buscar culpables lo tenemos que buscar siempre adentro. La mayoría de las encuestas Federico dan por ganador hoy por hoy a Martín Yargora. ¿Cómo crees que se puede revertir o si ustedes manejan otros números de que realmente juez está un poco mejor de lo que dicen al menos los consultores con los que hemos hablado? La gente hoy con las encuestas también tiene cierta patria. En Jesús María, de hecho, las encuestas no daban los números que terminaron dando. Esa es la realidad. Nosotros en el 2019 teníamos prácticamente un empate técnico de encuestas y ganamos por más de 20 puntos. Y ahora en el 2023, en nuestra elección, la diferencia también era bastante más acotada. La temperatura social indica otra cosa. Yo creo que hasta que no se vota, difícilmente las encuestas tengan razón. Y también cada partido termina manejando las encuestas de acuerdo a su criterio. Pero sí está claro que hoy la gente tiene dificultades en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, que hay una necesidad de cambio a nivel provincial y que lo que tenemos que discutir es quién tiene la mejor propuesta para gobernar. Creo que hoy la mayor falencia que tiene el gobierno de la provincia son los 24 años de gobierno. Nosotros venimos pensando en que las alternancias son necesarias. Es muy importante poder modificar los gobiernos porque viene otra impronta, viene otro ímpetu. Creo que permite también a la sociedad interpelarse de distintas maneras. Así que creo que hoy lo más dificultoso para un gobierno de 24 años es la generación de sentir que el gobierno es como su casa. Y cuando uno siente que es como su casa y que le pertenece, creo que empieza a equivocar los caminos. Así que me parece que hoy Luis tiene un equipo sumamente preparado, una plataforma y una propuesta importante para los cordobeses. Y lógicamente, si me preguntas a mí, creo que hoy es la propuesta más competitiva de la provincia. Federico Zárate, le agradecemos por este contacto vía Zoom en esta oportunidad con el diario del lunes. Muchísimas gracias y felicitaciones otra vez. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, la palabra de quien ganó ayer de manera muy clara la elección en Jesús María. ¿Algo más para decir antes de la pausa? Nos vamos a correr. No, el tema es que cuando nosotros lo preguntamos, los políticos dicen no, no influyen, pero el recorrido del festejo está, ¿no? Las fotitos de todos los domingos y el viernes ya te dicen tal candidato va a ir a tal lugar, tal a otro. Y están algunos envalentonados. Es cierto que fallan algunas veces las encuestas, porque de hecho dijeron, algunos dirigentes van a ir a festejar a tal lugar y obviamente perdieron por 10, 15 puntos. Pero bueno. Ha pasado que iban viajando a festejar y dijeron, volvete que perdemos. Está esa discusión de si repercute fuerte o no tanto la elección municipal, provincial y nacional en el mismo lugar. Bueno, un dato interesantísimo. Bueno, lo vamos a ir, por supuesto, viendo en el próximo programa, cuando ya estemos a muy pocos días de la elección en donde se define nada más ni nada menos, próximo 25 de junio, que el gobernador y el resto de las autoridades que van a competir en ese día. La última pausa. Volvemos en un ratito. ¡Gracias!